Y estamos ya en el bloque VidaSan en directo con la nutricionista de Diet Katerin, Larra Guibel. Vamos a conversar sobre el consumo de la sal. ¿Cómo estás, Katy? ¿Qué tal, Katy? Muy bien, yo sé. Buenos días. Vamos a hablar justamente de un tema que en Chile pareciera importante, pero sumamente importante porque provoca muchas patologías o enfermedades en la población, sobre todo en nuestro país. Porque la gente todavía no toma un poquito conciencia de las repercusiones que tiene consumir un exceso de sal. Sabemos que en general los alimentos contienen más sal que la misma sal, o sea, más sodio que la misma sal. Entonces, se dice que más o menos el 70% del sodio que nosotros incorporamos a nuestro organismo viene justamente de los alimentos procesados, ¿ya? Más que de la sal que consumimos en sí propiamente tal. ¿Y es el sodio el problema? Es el sodio el problema. Y se dice también que si nosotros, o si la industria alimentaria reduce entre un 10% a un 20% la sal que tienen estos alimentos procesados, nosotros no lo percibimos en el sabor. Y le haríamos un bien súper grande a la población. Entonces, es sumamente importante entender que hay que hacer, aparte de un tema personal de todas las personas, hay que hacer también políticas de gobierno que ayuden un poquito a bajar el consumo de sal. Porque también sabemos que esto provoca enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas de calcio. Eso lo vamos a ir viendo ahí con mayor detalle que la gente no lo sabe. Muchas veces la osteoporosis se puede gatillar por el consumo excesivo de sal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera gráfica donde aparecen más o menos las cosas que podríamos saber de la sal. Sabemos que la sal es cloruro de sodio, ¿cierto? Y un consumo máximo al día deberían ser 5 gramos. El consumo máximo de sodio al día va a depender, obviamente, de la cantidad de calorías que necesite esa persona, si es alta, si es baja, etc. Pero más o menos deberían ser 2.000 miligramos diarios de sodio, que es distinto a sal. ¿Ya? Y sabemos que un gramo de sal contiene 400 miligramos de sodio. Entonces, por eso es tan importante. En Chile se duplica la cantidad, casi se triplica, de sal que deberíamos consumir en el día. ¿Ya? Y por eso ocasionamos todos estos problemas que acabamos de mencionar. Es sumamente importante fijarse en la etiqueta de los alimentos procesados, en las colaciones de los niños, en todas las cosas empaquetadas. ¿Cuánto sodio deberían tener? Menos de 140. Ideal, menos de 120. Pero ya 140 es como lo máximo, por 100 gramos. Entonces, deberíamos fijarnos en el envase de los distintos alimentos y tratar de elegir o escoger los que cumplen esta regla, para que la cantidad de sal y de sodio en el día no sea sobrepasada del requerimiento diario. Vamos a ver la siguiente gráfica. Oye, pero disculpa, pero el consumo máximo de sal al día de 5 gramos es muy poco. Es que nosotros podríamos no consumir sal en el día y no nos pasaría nada. ¿Por qué? Porque los alimentos en sí, las frutas, las verduras, ya tienen el sodio necesario para nosotros. Sí, pero yo digo desde el punto de vista del sabor, digamos. Sí. Nosotros somos buenos para echarle sal a la... Es que por eso, ese hábito se incorpora desde las edades súper tempranas. Entonces, si ya nosotros en el fondo tenemos un poquito esto ya establecido en nuestra vida, tratar de que a lo mejor nuestros niños no se acostumen a este sabor salado. Sí. Que eso es cosa de costumbre. Y podemos reemplazar el sabor de la sal, no va a quedar igual obviamente, con distintas hierbas y distintas cosas que a lo mejor hacen mitigar un poquito la falta de sabor. Entonces, podemos, no sé, echarle ajo, cebolla, romero, qué sé yo, que van enmascarando un poquito el sabor del alimento y pueda ser un poco más desapercibido el tema de la sal. Las consecuencias del consumo de sal en exceso. Una, la hipertensión, que es la que todo el mundo conoce en el fondo. Cáncer gástrico. Se ha demostrado, sobre todo en Japón, han hecho un montón de estudios, que el consumo de sal en exceso y de sodio en exceso fomenta el cáncer gástrico. Y otros cánceres también, pero más el cáncer gástrico. Pérdida de calcio por la orina. Y aquí era lo que yo les decía del tema de la osteoporosis. Si nosotros tenemos un exceso de consumo de sal en el transcurso del día, es más fácil que perdamos calcio proveniente de nuestros huesos. Entonces, que se forme esta osteoporosis. Entonces, las personas que son propensas a tener osteoporosis por un tema genético, porque a lo mejor no tienen una calidad ósea muy buena desde etapas más tempranas, es súper importante que disminuyan el consumo de sal para que no pierdan más calcio, incluso de lo que ya tienen en el fondo. Desmineralización de los huesos, que es lo mismo que estábamos hablando. Envejecimiento a nivel cardiovascular del cerebro, del corazón y de los riñones. Sabemos que la hipertensión, una de sus consecuencias principales, es las enfermedades cardiovasculares. Y obviamente está el tema estético, que es en la parte de celulitis, porque ayuda a la retención del líquido y eso a la larga fomenta este estado que a la mayoría de las mujeres la afecta. ¿Es el sodio lo que genera eso? Sí, lo que pasa es que el sodio tiene una facultad súper importante que atrapa agua, como que se asocia muy bien al agua. Entonces, en general te hace retener más líquido. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una conserva dulce o salada, si la lavamos, le botamos el exceso de sodio, porque se va con el agua. O sea, entre comillas, una virtud y nos desfavorece por otro lado. Pero si hacemos ese ejercicio... O sea, el atún que viene en lata, lo lavamos un poquitito y va a botar ese exceso de sodio que trae, porque se asocia muy bien al agua, no como otros compuestos que se quedan ahí igual, independiente de los lavemos. Entonces, vamos a ver la siguiente gráfica y aquí vamos a conocer un poquitito, principalmente la hipertensión arterial, que es lo que más la gente conoce y lo que más relaciona sodio con esta patología. Una tensión arterial normal es entre 120 y 80, ¿ya? O sea, eso es lo que deberíamos tener. Si esto sobrepasa los 140-90 y nos hacemos varios estudios, obviamente eso tiene que estar diagnosticado por un doctor, etc., podríamos determinar que esa persona tiene hipertensión arterial. Es sumamente importante entender que como el sodio atrapa agua, en la arteria, como aparece ahí, empieza a haber más sangre, ¿ya? Sangre más aguosa, por decirlo de alguna forma, más fácil de entender. Y esto va aumentando la presión en la arteria. Es como tener una manguera que tiene mucha agua que va pasando por la manguera. Obviamente, si esto tiene colesterol, además, y está estrechando un poco esta manguera o esta arteria, va a hacer que la presión aumente mucho más. Y por eso es importante que si tenemos hipertensión, los niveles de colesterol en la sangre o en los vasos sanguíneos estén relativamente buenos, porque si no, se aumenta más la presión arterial aún. Entonces, esa es una de las condiciones más importantes para la hipertensión arterial, ¿ya? Vamos a ver la siguiente gráfica. Y aquí pasa, sale, ¿qué podemos hacer en el fondo para solucionar este problema de la sal? Obviamente que tenemos que tratar de consumir menos sal y menos sodio, pero una de las recomendaciones importantes es cambiar los alimentos procesados por las frutas y las verduras, cinco porciones al día. Se dice que las personas que consumen muchos alimentos procesados, o sea, mucha sal, consumen inmediatamente mucho menos frutas y verduras porque reemplazan en su día este tipo de alimento. Entonces, tratar de aumentar este consumo va a hacer que disminuya el consumo de los alimentos procesados. Reducir el consumo de alimentos ricos en sodio, disminuir el pan. Ya en Chile se están haciendo hartas políticas de gobierno hace harto tiempo al respecto y se está bajando la cantidad de sodio en el pan. Sin embargo, sigue siendo alta. Entonces, es súper importante. Un pan tiene 1.5 gramos de sal. Dijimos que debíamos comer 5 gramos de sal al día. Entonces, si nos comemos, no sé, 3 panes, que en el fondo una porción de pan es un cachito de la marraqueta, o sea, si nos comemos una marraqueta y otro cachito, vamos a tener ya casi cubierto el tema del sodio del día, de sal del día. Entonces, por eso es tan importante bajar el consumo de sal. Al cocinar, reducir gradualmente la sal. ¿Qué es lo que más se recomienda y recomiendan los expertos? Es tratar de cocinar sin sal. Entonces, en la casa, cada uno se echa un poquitito de sal. Porque pasa muchas veces que la preparación en sí ya tiene sal y después igual le adicionamos más sal por costumbre. Entonces, o dejamos de adicionar la sal extra con el salero, o cocinamos sin sal y cada uno le agrega un poquitito de sal. Pero no hacemos las dos cosas en el fondo. Utilizar especies, hierbas para condimentar, que era lo que hablábamos recién, que eso va a mitigar un poquito el no sabor de los alimentos y nos va a ayudar a resaltar ciertos sabores que es importante. Porque si mucha gente que no come sal manifiesta que en realidad uno empieza a sentir los sabores de los alimentos. El sabor de la papa, del tomate, que con la sal se va un poquito perdiendo eso y uno va sintiendo solo el sabor a la sal. Usar sal con bajo contenido de sodio o sal marina. La sal marina también sirve. Sin embargo, existen algunas sales que tienen menos sodio, pero en el general salan menos. Entonces, la gente tiende a echarle más. Entonces, queda igual que si le hubiéramos echado la otra sal y perdemos un poco el dinero en el fondo invertido en esa sal que vale un poquito más caro. Entonces, es una cosa u otra. Ahora, probar los alimentos antes de agregar sal y evitar, aquí falta una parte, evitar los alimentos que son en conserva. Evitar o lavarlos por último. Ya recordemos, los alimentos para que se preserven, para que duren más tiempo, los procesados, le agregan sodio porque es un preservante natural. Entonces, siempre las cosas procesadas tenemos que al tiro, sean dulces o saladas, porque la gente piensa que las cosas dulces no tienen sodio porque son dulces. Tenemos que relacionarlas al tiro con una cantidad elevada de sodio. Entonces, tenemos que fijarnos en el envase, como decíamos anteriormente, que ojalá tengan menos de 120, 140 miligramos de sodio por 100 gramos. Eso es en general. A cambiar hábitos entonces. A cambiar hábitos y a tomarle el peso, porque mucha gente sabe todo esto, pero hoy día queda lo mismo, mañana también. Y al final uno no va tomando el peso, que en realidad esto sí afecte y sí está comprobado con muchos estudios en muchos países, metanálisis, etc. que sí la sal y los distintos alimentos pueden provocar enfermedades. Entonces, hay que tomarle el peso. Bien, pues Katy, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Katy.